Si nos ponemos a pensar cuando estábamos en el colegio y hablábamos con la persona que nos gustaba, era una reacción habitual ruborizarnos y se aceleraba nuestro corazón. Es posible que hayamos experimentado las primeras sensaciones físicas de excitación sexual. Veamos más de esto. Entrar a la adolescencia puede ser complicado. No solo se presentan cambios físicos naturales, sino que se comienzan a experimentar sentimientos de atracción hacia otras personas. Esta atracción, ya sea física o romántica, la llamamos orientación sexual. Es posible que estos sentimientos se tornen confusos o aparezca el miedo. No nos preocupemos. Es normal en esta etapa de exploración emergente de la sexualidad. Tomar conciencia y aceptar la propia orientación sexual puede llevar un tiempo. Así de sencillo. Y mejor, informados. Mateo Rodrigo, psicólogo y egresado de la carrera de derecho hombre trans y activista por los derechos humanos de personas LGBT. Además, representante nacional de la Organización de Hombres Trans Diversos de Bolivia. Mateo, un gusto tenerte esta noche con nosotros en Orgullosamente. El gusto es mío, Leoni. Muchísimas gracias por la invitación y un placer poder compartir con todas las personas que nos ven acerca de, bueno, la diversidad. Además de eso, tenemos el placer de contar con la presencia de Paola Muñoz Reyes Benítez, psicoterapeuta, sexóloga clínica y máster en intervención en salud sexual. Paola, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Leoni. Me encanta que estemos abriendo estas puertas para educarnos más en estos temas. Así que gracias. Justamente, Paola, es importante aclarar qué es la orientación sexual y en qué se diferencia de la identidad de género. Generalmente, a veces pensamos que es el mismo concepto y lo confundimos. Súper, a ver, vamos a definirlo de manera muy sencilla. La orientación sexual se trata de quién te atrae, con quién quieres tener una relación, digamos, es hacia quién sientes una atracción, puede ser romántica, emocional, sexual, ¿sí? Mientras que la identidad de género no se trata de hacia quién sientes la atracción, sino de quién eres, quién eres tú, cuál es tu esencia, ¿no? Cuando hablamos de orientación sexual, puede ser gay, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual, hay varios subtipos, digamos, y dentro de lo que es identidad de género es al ver quién eres tú, eres un hombre, eres una mujer, eres un genderqueer, entre otras cosas, ¿no? Entonces, orientación hacia quién orientas tu deseo sexual. Identidad es quién eres, básicamente. Bueno, Mateo, a veces se confunde, como decíamos, estas definiciones, pero ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Bien, bueno, es importante marcar esta diferencia, ¿no? Tenerla bien clara, ¿no? La orientación sexual, como decía Paula, efectivamente es la atracción que uno siente por otra persona, sea de mismo sexo o sexo opuesto, o sexo género opuesto, ¿no? O de ambos. Pero la identidad de género es algo que se descubre incluso antes, ¿no? La identidad de género se descubre alrededor de los 3, 4 años de edad, más o menos, según estudios desde la psicología, y la orientación sexual es algo que se descubre a partir de la entrada en la pubertad, digamoslo, ¿no? Alrededor de los 11 años, 10, 11 años, bueno, está ahí, en torno más o menos a esa edad, que la persona se da cuenta de por quién siente esta atracción, ¿no? Si es por un hombre, si es por una mujer, si es por ambos, y no es que todas las personas van a tener muy claro a esa edad cuál es el tipo de orientación sexual que uno tiene, porque uno empieza a tener las primeras manifestaciones, digamos, de la sexualidad cuando entra a la pubertad, y esto es porque empieza a desarrollar, pues, un proceso hormonal interno que empieza a aflorar la sexualidad a raíz de esto, ¿no? No hay nada que te diga que una persona tiene que seguir tal y tal receta o tales y tales pasos para tener determinada orientación sexual. Por eso decía antes, uno la descubre, uno se da cuenta qué tipo de orientación sexual tiene, porque no es producto de una elección personal, no es producto de algún trauma en la vida que oriente tu sexualidad o tu orientación sexual hacia determinada tipo de personas, ¿no? Entonces, no hay un factor que podamos decir que define cómo va a ser esta orientación sexual. Y destaco lo que dices justamente, Mateo, que una persona temprana edad no es consciente todavía de su orientación y de su identidad sexual, y que es un proceso que lo vamos descubriendo por la experiencia. Así es. Bueno, la identidad de género sí la vamos a ir descubriendo un poco más temprano, ¿no? Alrededor de los cuatro años aproximadamente, la mayoría de los niños y niñas pueden definirse a sí mismos como pertenecientes a un género o al otro, ¿no? Por eso es muy común ahora ver tantos casos de niños y niñas trans, ¿no? Que ahora lo manifiestan a mucha más temprana edad, cosa que antes no sucedía tanto, porque también había mucho mayor desconocimiento respecto al tema, ¿no? Por otro lado, la orientación sexual es algo que se va a empezar a manifestar alrededor de los once años, más o menos, ¿no? Antes de esto, la persona no sentía ningún tipo de atracción sexual. Incluso vos ves en el colegio, y probablemente te acuerdes también cuando estábamos en el colegio, es que no... Incluso era muy difícil, ¿no? Juntar a hombres con mujeres, como que siempre había... Era como que se tenían que mantener alejados todo el tiempo, no querían saber nada... Los niños no querían nada de las niñas y viceversa, ¿no? Entonces, recién en este momento es cuando empieza a haber un poco mayor de atención, de dudas, de querer acercarse, ¿no? Porque ya empiezan a haber estas primeras manifestaciones de la sexualidad, ¿no? El interés por otro tipo de personas. Ahí quienes tenemos un conflicto, somos obviamente las personas LGBTI, ¿no? Porque, obviamente, un hombre gay, un joven gay, que empieza a despertar su sexualidad y se dé cuenta que tiene una atracción respecto de otro compañero, obviamente no lo va a poder manifestar, ¿no? Se siente muy restringido a hablar incluso de estos temas, ¿no? Porque eso conlleva bullying, discriminación, probablemente violencia, incluso hasta física, y lo mismo con mujeres lesbianas, ¿no? Jóvenes adolescentes lesbianas que por ahí han empezado a sentir algún tipo de atracción por otra niña adolescente desde su curso o del colegio y no lo pueden manifestar, entonces lo guardan, ¿no? Es algo que mantienen oculto por muchos años y es lo que conocemos comúnmente como estar en el clóset hasta determinada edad, porque uno nunca puede vivir en el clóset eternamente. En determinado momento de la vida uno dice, bueno, basta, yo no aguanto más y manifiesto, ¿no? O expreso que soy una persona lesbiana, gay, bisexual. Además, cada uno en su respectivo tiempo, ¿no? Así es, ¿no? No hay un tiempo, como tú dices, para hacer público esto y mucha gente lo mantiene todavía muy en reserva, ¿no? Por el miedo al estigma o los prejuicios que esto puede generar o incrementar, porque ya hay de por sí bastantes prejuicios y mitos asociados a esto de la sexualidad, ¿no? Entonces, no hay una edad para salir del clóset, no hay tampoco una edad fija para definirse como heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, tampoco. Lo que quiero dejar claro es que esto puede empezar a suceder alrededor de los 11, 12 años de edad, cuando uno empieza a tener las primeras experiencias o manifestar la sexualidad, ¿no? Pero tampoco es que son momentos fijos, ¿no? Los seres humanos somos tan diversos que incluso en eso también presentamos estas diferencias, ¿no? No hay una edad. Y muy interesante cómo los humanos manifiestan en la edad en la que quieren determinarse como hombres, como mujeres, en orientación sexual e identidad sexual. Paola, ¿podemos elegir nuestra orientación? ¿Hay una elección sobre esto? No, no, en lo absoluto. Uno realmente se da cuenta en algún momento de su vida que tiene cierta orientación sexual, pero definitivamente no es una decisión, no es una elección, no es que ni tú, ni yo, ni Mateo hemos despertado un día y digo, hoy día es algo que sucede, que pasa con vivencia con las otras personas, ¿no? Con los otros chicos o chicas. Y algo que quería rescatar, muy importante, es que uno no decide tampoco así como, hoy salgo del clóset, ¿no? Hay varios factores que pueden hacer que una persona sea mucho más fácil para ella salir, como quedarse adentro, ¿no? Por ejemplo, el factor familiar, el apoyo de la familia, el que la familia te acepte como eres, que te dé esa libertad de decir, ¿sabes qué? Mientras seas feliz, sé tú mismo. Entonces, eso facilita mucho más porque hay un medio de contención y de apoyo que te puede facilitar esta salida y esta aceptación de tu ser, porque tiene que ver contigo, con lo que eres y no con lo que yo quiero o decido ser. Gracias, Paola. A muchas personas les lleva mucho tiempo comprender quiénes son y una parte de esto implica estar consciente de los propios sentimientos sexuales y hasta quiénes se sienten atraídos. Vamos a ir a una pequeña pausa y justamente vamos a hablar de salir del clóset. Espérenos.